¡Lidia! ¡Lidia, cómo estás? ¡Hola, Lidia! ¡Lidia, regálanos unos minutos! ¡Cuéntanos de este anhelo de quererte embarazar, Lidia! ¿No te vas a casar y aparte estrenando proyecto con Adrián Uribe y Consuelo Adubal? ¡Cállate, dice! ¡Cállate! ¿Cómo estás, Lidia? ¡Qué gusto verte, Lidia! Igualmente. Oye, cuéntanos de este anhelo de que ya te vas a embarazar. Sí, ya estoy muy contenta, muy feliz. Ya estoy trabajando harto en eso. Oye, pero feliz, cerraste el año muy bien en todos los sentidos, emocional, con el niño, sin algún compañero, porque hoy viene bien, ¿alguien? Sí, muy contenta. Feliz, estoy trabajando justamente en el embarazo. Algunas cuestiones médicas, pues, que no está dentro de lo que yo pueda controlar, pero, pues, bueno, está en manos del doctor. Y el doctor es el que está checando, ay, no estamos aquí, está tomando mucho. No, tú dale, dale. Y el doctor está checando todo eso, pero está bien. O sea, ya los últimos análisis ya salieron todos bien, porque, pues, no nada más depende de mis análisis, sino, pues, el de mi novio. Pero, pero ya. Creo, creo, si Dios quiere que este, en marzo o ahorita en febrero me puedo embarazar según mi ciclo, ¿no? El, este, ¿cómo se llama? Los... Días fértiles. Los días fértiles, exactamente, y los óvulos y todo que esté para fecundar, etcétera. Es que es un rollo. ¿Has llevado algún tratamiento? Justamente estoy, ya terminé de hacer todos los exámenes que me tenía que hacer y estoy empezando a hacer el tratamiento porque, este, quiero gemelitos o cuates. Entonces es un poquito más complicado para, porque necesito medicamentos y me estaba explicando al doctor que es un proceso un poquito más difícil. Sí, pero, pues, yo estoy muy convencida porque Claudia Álvarez lo hizo, Claudia Álvarez le salió súper bien, estoy tratándome con el doctor que ella me recomendó. Entonces, si Dios quiere, ya en febrero o en marzo les daré la noticia de que estoy embarazada. Livia, ¿ese es el motivo por el cual la desalmada no se va a hacer en este momento? Sí, justo acabo de hablar ahorita con los jefes, este, porque precisamente están, o sea, ocupándose del tema para ver cuándo es que vamos a programar la segunda parte de la desalmada según mi embarazo. Sí, pero, bueno, hay mujeres, hay actrices que han hecho novelas de embarazadas que yo no lo quiero hacer porque si es de gemelos es un poquito más complicado, pero terminando el embarazo yo creo que tendré como tres, cuatro meses para empezar otra vez proyecto, entonces, pues, echarle muchas ganas. ¿Y el novio qué dice? ¿Qué dice el viaje? ¿Quién, perdón? ¿El novio qué dice? Está muy emocionado. Ay, sí, él está súper emocionado también, sí, está muy contento. Empezaste a ver estos detalles de vestidos, de... Detalles de tu boda. De la boda. Ah, pero boda, ¿pa' qué? ¿Para? No, ya no sé si, la verdad. No. O sea, era como un anillo de... Es que, fíjate, él siempre había querido... Oye, yo creo que estamos estorbando, ¿eh? No, es del otro lado. Este, él, él... Mira, ven, vamos a hacernos aquí al ladito, en la entrada. Ok. Por favor, para que... Sí. Bien. Gracias. Ahora sí, chicos. Lo del anillo, que es como una cuestión simbólica. Ah, que el anillo sí es simbólico. O sea, yo nunca me he querido cazar, la verdad, no está dentro de mis planes, ni las de sus planes. Entonces, él me dio anillo y yo le di anillo a él, de estos de... de los de hombre, que son como amarillitos. Bueno, lo encargué, todavía no. Todavía no ha llegado. Pero sí, cazar mejor. Oye, ¿ya has pensado en el sexo de los bebés? Ya ves que ahora ya se puede elegir. Este, pues yo quiero cuates. ¿Quién sabe? El doctor me dijo que posiblemente 85% él puede hacer algo, pero... Pues, o sea, también estamos jugando un poquito con la naturaleza y es como pedirle mucho ya embarazarme cuando yo quiera y pedirle además el sexo es como... Oye, yo ya siempre he tenido la suerte de que eres muy cordial conmigo, pero la relación con la prensa, de que de pronto yo veo como tus compañeros, pues, se arman como zafarranchos y todo eso. ¿Cómo va tu relación con la prensa? Pues bien, aquí están. O sea, sí, porque yo he tenido como, pues, esa... no sé si suerte o a lo mejor mi tacto... no sé el tacto de mis compañeros, pero... No, o sea, pues, es que no, lo que pasa es que yo no tengo problemas con nadie, yo lo que hago es trabajar, chicos, trabajar y ganar dinero para mi familia y... ¿Para qué voy a tener problemas con quién? ¿Para el fotógrafo quedó olvidado? Este, está en proceso legal todavía, pero ahí va. Pues es largo, ¿verdad? Sí, sí, es muy largo, es un proceso de dos, cinco años a veces, entonces nada más hay que tener paciencia y seguir trabajando. ¿Tú qué quieres que pase con ese aspecto, que todo quede...? Pues que ya, o sea, ya olvidarme de tanta... a mí los temas legales no me gustan, entonces, pues ya que pase el proceso que tiene que pasar el normal y seguir con mi vida y con mis bebés y con mi novio y con Televisa, que me ha dado la oportunidad siempre de trabajar con ellos hace años, llevo trabajando con ellos 12 años, viviendo en México 26 años, entonces, este, es lo que quiero, estar en paz. Y es mentira, entonces, que no quieres que ni digamos tu nombre. Pues no, mira, aquí están. Oye, y hablando de proyectos, se estrenó hace poquito, hace dos días, la película de Adrián y... Ay, sí, la de... no, se estrena hoy, hoy se estrena. Pero fue la premier, ¿no? Infelices para siempre, sí, y la fui a ver al cine junto con ellos y qué película tan bonita, tiene todo, tiene drama, tiene comedia, tiene efectos especiales, tiene este... está muy bien realizada y muy bien editada, o sea, la verdad, hay una parte en la película que les va a encantar cuando la vean, que es una niñita que ahorita debe tener como ocho añitos y sale cantando una canción, se van a acordar de mí cuando vean la película y van a salir cantando esa canción, que está muy chistosa. Y te extrañamos en la conferencia y en la alfombra, ¿por qué no asististe? Voy a... por los temas que te digo que tengo que estar como muy tranquilita para que pegue el embarazo. De hecho, lo platiqué con el productor y sí fui a ver la peli junto con ellos, pero no había prensa, estaba como muy tranquilo todo. No estuve a las carreras, nada más fui, me senté en el cine, vi la peli, que hay un video en YouTube que yo que lo hice, pero sí tengo que estar muy tranquilita porque el estrés, no quiero decir que eso me estrese, pero el estrés hace que no ovule. Oye, y de la mano, pues obviamente... Suena raro decir estas cosas, pero pues es médico. El que esté tu papi contigo ahorita, pues, es una tranquilidad que da tu mamá. Ay, sí, sí, a mí me encanta estar con mi papá, mi papá es mi mano derecha, siempre está conmigo en todas partes, igual mi mami que está muy tranquilita, gracias a Dios, y me da mucha paz que ellos estén tranquilos. Entonces, andar con él, con él, es como... me tranquiliza mucho. Perfecto, Lidia, pues te agradezco. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias. Igualmente. Bye.